¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! Cuando digo que el Barça vive en un universo paralelo, en una realidad alternativa, es por algo. Después del ridículo de que Dembélé fiche por el PSG, donde el Barça solo va a recibir 20 millones, que esperaban 100, después de eso, ahora, por lo visto, el Barcelona, quieren fichar a Bernardo Silva y a Cancelo. Ojito, porque ahora se vende eso. El Barça quiere a Bernardo Silva, el Barça quiere a Cancelo, el Barça estando en la ruina, pero oye, barra libre, que podemos fichar lo que queramos. La dura realidad de todo esto es que el Barça solo tiene a 13 jugadores inscritos para la liga. Básicamente, solo tienen a 13 hasta que no se active la palanca del Barça Estudio, que eso es lo primordial que tiene que tener en mente el Barça ahora, con solo 13 inscritos y se habla de fichar a Bernardo Silva. Pero ojito, pero ojito, porque vamos a ver las condiciones o la oferta que ficharía el Barcelona, ¿no? Porque la oferta que prepara el Barça son 65 millones fijos más 10 en variables de cumplimientos. Casi obligatorio. O sea, Bernardo Silva por 75 millones de euros. Y que tendría, pues, un salario creciente. Básicamente, el Barça estando en la ruina, otra vez va a gastar un pastizal para fichar a Bernardo Silva. Que luego veremos a ver si se cumple o no. Pero esto es lo que prepara el Barcelona para fichar a un jugador cuando todavía no tiene ni a su equipo inscrito. Viven en Narnia. Viven, pues, en otra realidad, como he dicho. Están hasta el cuello de problemas. Y da igual. Hacen lo que sean. O sea, si se tienen que poner más hasta el cuello, lo hacen. Porque esa es la realidad. Encima, se lo pregunta la Liga. Oye, que vamos a ir a por Bernardo Silva. Yo, de verdad, el cachondeo que hay con el Barcelona y cómo se le permite hacer de todo, es un nivel ya de vergüenza que lo hemos como aceptado, como normalizado, que el Barça estando en la ruina y que el Barça se le permita hacer lo que se le permite hacer. Da igual. Como lo de Negreira. Exactamente como lo de Negreira. Que pasa el tiempo y aquí no ha pasado nada, ¿eh? Que ya la gente se le olvide lo de Negreira. Es una permisión con el Barça que no se ha visto otra cosa igual en toda la historia del fútbol. Lo del Barça es un cachondeo. Da igual cuánto esté en ruina. Da igual que haga cosas que son bochornosas. Da exactamente igual. Es como si no pasara nada. El Barça tiene barra libre para que haga lo que le dé la gana. La gente viendo cómo el Barça está arruinado, cómo el Barça tiene problemas económicos, cómo el Barça está a la espera de un palancazo para poder inscribir a jugadores, porque siempre están con ese problema. Y ahora se comenta que si Bernardo Silva, que si Cancelo, que si esto, que si lo otro. Al final al Barça se dirá, no, es que veis cómo Joan Laporta sí puede fichar. Claro, puede fichar porque se le está permitiendo hacer lo que le dan la gana. Reuniones, facilidades, y aquí hace el Barça lo que le da la gana. Para que después vayan de víctimas. Según ha hablado también Guardiola, diciendo que el Barça no ha presentado una oferta buena. Que bueno, que Bernardo Silva se quiere quedar en el Manchester City. Pero que oye, que si el Barça está dispuesto a querer conseguirlo, pues oye, pues que viaje y que presenten una oferta pues buena. Que según Guardiola dice que no quiere a ningún jugador, que no quiera estar ahí. Pero Bernardo Silva sí quiere estar en el Manchester City. Yo sinceramente os digo una cosa. Os digo una cosa con todo este tema. Puede pasar o no puede pasar, porque está claro que con la marcha de Dembélé, el Barça está mermado y necesitan vender ilusión, aunque eso sea a coste de arruinarse aún más. Pero yo de verdad lo que me quedo flipado es cómo es posible que las portadas y todo se esté llenando de... No, no, Bernardo Silva y Cancelo, eh. Cuando el Barça todavía no tiene inscrito a los jugadores. O sea, que eso en el Barça sea una normalidad, que a día de hoy todavía no haya los jugadores inscritos, que solo haya 13, es la imagen que refleja el club, que es un cachondeo, no hay seriedad, no se ve algo serio en ese proyecto. Es pues vamos a hacer lo que podamos y aunque estemos hasta el cuello, pues vamos a ver lo que hacemos. Yo de verdad lo del Barça no lo he visto en mi vida que se le permita hacer tantas cosas que estén hasta el cuello en cuanto a económicamente, en cuanto a todo y aún así, oye, son capaces de ponerse más todavía hasta el cuello por tal de hacer lo que sea. De hacer lo que sea. Ahora aprenderán que Bernardo Silva es el mejor del mundo si viene al Barcelona. Lo que yo me pregunto es cómo el Barça estando como está sigue pudiendo gastar, pudiendo gastar auténticas millonadas en jugadores. Yo de verdad que no me lo explico. Porque la gente que habla del Madrid, el Madrid, económicamente, está sano. El Barça no. El Barça lo que gasta, hacerme caso, que se arruina todavía más. Pero en fin, veremos a ver qué pasa con lo de Bernardo Silva, pero macho, de verdad, que la liga esta le permite hacer al Barça todo lo que le permite hacer refleja también lo podrido que está todo. En fin, quiero saber qué pensáis de este tema al respecto. Tenéis ahí la caja de comentarios para expresaros y por supuesto gente que yo os leeré. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.